Lo que estás viendo ahí es una pista de esquí acá en Innsbruck, en Austria. Fíjate, ahora como no hay nieve, bueno, está vacía, no funciona. Pero cuando hay nieve, obviamente la pista funciona a pleno. Mirá, está rodeada de montañas y está en medio de la ciudad. Los balcones, las terrazas de las casas. Mirá cómo son, son como jardines. Las autopistas. Los túneles, esos túneles atraviesan las montañas. ¡Suscríbete al canal!